¡Hola, qué tal, vatos! Estamos aquí en este nuevo programa de VFA Deportivo México. Aquí les vamos a dar todos los resultados, rumores, chismes, contrataciones nuevos de todo morocho. Aquí conmigo está Chucho. ¿Cómo están? Un saludo para Junior, el criador de este programa. Va a estar muy sabroso. Le doy un saludo a Omar. Omar, saludos al auditorio, por favor. Saludos, saludos ahí a todos. Hoy tenemos invitados a Maxi y a Carlos Celis de la selección que están en la final. Así que aguas. Y hay unos rumores, hay varios rumores de varios equipos, pero vamos empezando por lo primero. Hoy hubo semifinales, señores. ¡Buenos partidos! Sacatepec contra Cruz Azul, San Luis contra Pumas. Ya hay ganadores. Ya tenemos final. ¿Final esperada o qué piensan? Yo esperaba Cruz Azul contra San Luis. Siento que Sacatepec fue sorpresa, pero está bien. Digno finalista. Creo que perdieron el segundo partido. Exactamente. No me han pasado el resultado del primer partido, pero el segundo perdieron 3-2. ¿Omar? No, yo pienso que Sacatepec tiene buen equipo y tenía buen equipo desde el principio del torneo. Tiene un muy buen delantero. O sea, ya es el primer programa y vamos a empezar a contradecir o hay que hacer esto? ¿Qué pasó, Omar? Omar, vas a ir, por favor. Es mi punto de vista. Sacatepec tiene buen equipo. Ok, me mandan una notificación que ya están en cancha, ya está listo el jugador de San Luis. Vámonos con el que está en cancha. Buenas noches. Hola Maxi. ¿Cómo viste el partido? Pues en el primer partido realmente se puede decir que lo dominamos 4-1 y en ese punto nos confiamos realmente. Con el marcado de 4-1 dijimos, digamos ya este partido de nosotros y afortunadamente no fue así. Empezaron a caer los goles de ellos, los cuales nos pusieron contra la pared. Y gracias a la gran atracción de la defensa que tenemos y el portero Wiss, pudimos sacar la ventaja y sacamos un marcado. Ese Wiss es de la selección también, ¿no? Un buen arquero. Sí, me dicen que ya se fue al aeropuerto porque ya se van a rumbo a Brasil. ¿Quíranlos? Sí, luego, luego. No están perdiendo el tiempo, ¿eh? Se queden con las brasileñas. También tenemos a Carlos, Carlos Elis. Le mandamos el saludo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Listo para contestar lo que preguntan. Yo te tengo una pregunta picante. Sí. Sácala, sácala, sácala. Hay rumores, hay rumores que ya eres ex jugador de Puebla. ¿Qué nos sientes a decir de eso? Así es, la verdad que durante el torneo hubo algunas complicaciones de que no me parecieron algunas cosillas que hizo el DT. Ufú, el DT. Prefiero cortar las cosas por lo sano y en otro equipo donde sí pongo más interés. El DT y... O sea, que te estás yendo por la puerta de atrás, Elis. En parte, a ti no les gustó lo que hice, pero yo creo que uno debe de jugar donde se sienta gusto. Ya lo escucharon. Primero lo escucharon por aquí. Por VFA Deportivo. Yo te tengo una pregunta. A ver. No creo que, Elis. ¿Ya tienes pensado en qué club te vas a ir? Pues no sé. Da la exclusiva, Elis. No tengas miedo, Elis. Pon la exclusiva. Déjalo contestar, hombre. Lo que más me llama la atención es San Luis por el gran equipo que tiene. Vamos a platicar con el DT a ver si se acepta. Ah, eso quiere decir que ya tocaron tu puerta, entonces. Ya hay contrato por ahí, se dice. Sí, sí, ya volví con él y hay buenos amigos ahí. Muy buena opción. Me gustaría ir a este equipo. Bueno, este, vamos a comerciales y regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y regresamos, señores, aquí en VFA Deportivo México. Regresamos con nuestros invitados especiales, Maxi del equipo de San Luis. Le tenemos otras preguntitas antes de que se vaya a bañarse y se vaya en el VAS para concentrarse en su propio partido. Ya llegó una noticia que el VAS lo va a dejar. Siempre llegando tarde, Maxi. Compañero Chuy, ¿cuál es tu última pregunta para el jugador antes de que se vaya? Yo tengo, sí, Maxi, Maxi. Este, va a ser de selección la pregunta. Este, yo tengo una pregunta. En el torneo, ¿cuál fue el equipo más complicado para la selección de México? El que tú enfrentas, que dijiste, este es muy complicado. Ah, a mi parecer, por White. No, no le he hecho tanta culpa a la, a la distancia por el lag. Pero sí tiene un buen, buen juego en conjunto. Nos complicó demasiado. Igual Argentina, realmente todos los equipos fueron muy fuertes. Gracias a Dios tuvimos que tener la ventaja en los primeros partidos, lo cual nos ayudó. Afortunadamente no pude estar contra Ecuador, pero escuché que, este fue un partido muy complicado, que estuvo aquí en un tercer partido. Lo cual, gracias, no, gracias por ganar, por la ganación de mis compañeros. Sí, yo mire ese partido contra Ecuador y sí, estuvo muy complicado. Sí, estuvo muy complicado. Empezó ganándoles y, empezó ganándoles y lo bueno que pudieron dar vueltas. Y eso, eso, enseña que en la liga mexicana hay buen nivel. Porque mira, ya sale la final. Muy buen nivel. Ah, Omar, adelante. Última pregunta. Yo, ah, yo sería la pregunta hacia eso. Y yo pienso, ¿creen capaces traernos la Copa de las Américas y que la gane México? Mira, la verdad es que yo, al principio con los resultados de Brasil, yo lo veía como muy, muy fuerte. Que ganaba 3-0, que ganaba 2-0. Entonces yo creía que era un equipo, o sea, es un equipo fuerte, pero el partido que vi que le planteó Uruguay en la semifinal, creo que si le jugamos igual, yo creo que podemos ganarlo. Porque tenemos este equipo, tenemos buen nivel, y tenemos jugadores para sacar adelante el partido. Sí. Sí, 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 de acuerdo. Especialmente que nadie creía en ustedes. Había muchos rumores que esta selección no lo iba a hacer ni a los semifinales, ni al cuarto, nada. Sí. De la primera ronda. Siempre pasa eso. Siempre pasa eso, cuando no seleccionas a ciertos jugadores, siempre sale envidia de que llevas a los jugadores que conoces. Y esa es la idea, un técnico va a llevar a los que conoce. Claro. Y para eso también hacen las pruebas para ver qué se puede meter también para aportar. No, no, pues este... Estaba muy pronto, entonces este... No podía andar su tiempo como de andar calando tanto. Y no tenía que agarrar gente que ya conociera. Y pues está jugando resultados. Y le está dando los resultados. Yo te voy a decir, soy honesto. El Chava, el técnico anterior, dejó la vara alta. Muy alta. Y ustedes no han decepcionado. Están en la final y están nomás a dos partidos de traerse la copa. Yo les deseo la mejor de las suertes a todos. Igualmente. Igualmente. Bueno, este... Desde el primer partido, por cualquier razón, lo que pase, tú sabes que tuviste las cosas como tenían que hacer. Entonces no voy a escuchar a los demás que te van a estar diciendo que tus amigos, que gente desconocida. Porque tú sabes lo que hiciste. No por nada estamos acá. Te tuviste a los mejores jugadores que tú tienes en mente. Entonces tenemos que seguir para adelante. Esta no va a ser la primera ni la última copa que vamos a jugar. Tenemos que seguir jugando como equipo y seguir pensando en frente. Y deben aguantar las críticas. Porque esas siempre van a hacer ganas o pierdes siempre van a estar. Es que... Sí, exactamente. Echenle ganas, muchachos. Bueno, este... Creo que es todo por hoy, señores. Este... Espero este programa... Oye, perdón, Junior. Sí. Perdón, perdón. Y un saludo para los compañeros de la selección. Para Iván, para el pato. Está pasando un buen momento y... Salúdenos, por favor, Maxi. Saluda a tu socio. ¡Tu socio! ¡El gran Iván! ¡El gran Iván! ¡El gran Iván! Buenos... Buenos goles que te aventaste contra Argentina. Sosa. ¡Feliz! Gran defensa, solida. Hombre, antes de un equipo muy fuerte. No veo... Sí, sí. No veo ninguna parte del campo... que te digas que todo está muy fuerte, todo está haciendo un buen trabajo, Omar, todos excelente así como empezamos hay que terminarlo con la cara enfrente y buscar el campeonato Exacto, y si se pierde, no, bueno, siempre hay revanchas, es que viene la Copa del Mundo y todos esos torneos hay que enfrentarlos Vamos a ganar, somos confiados Eso, así se habla Pues muchas gracias Maxi, ya vete a tu base porque ya te está esperando Salís, ya también te vas en el avión a Brasil, a concentrarse Los de aquí van a autobús vienen avión Hay niveles, hay niveles Es que hay niveles No, tampoco no puedes llegar a Brasil en vaso, tampoco, no te pases Es que gracias que no te pidieron, que gracias que no te pidieron Uber Bueno muchachos, nos despedimos aquí en este programa, Chuy Sí señor Omar Ahí fue, ahí nos vemos, buen gusto Y no olviden suscribirse, sigan la página para que puedan volver a ver los nuevos episodios Que vamos a tener un episodio por semana Y vamos a tener invitados especiales cada semana Así es que espérala porque tú puedes estar en este programa ¿Esta es buena? ¡Atentira con el paso y bueno! ¡Gracias!